Música Buen día hermanos, queremos compartir una palabra que está en el primer libro de los Corintios, el capítulo 3, desde el versículo 9 al 13 en la versión PDT. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor gracias al don que Dios me dio, pero hay otros que construyen sobre esa base, cada uno debe tener cuidado de cómo construye, la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja, pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Amén. Bueno, en esta palabra, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, él nos llama a que tengamos cuidado de cómo construimos. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye, porque por su gracia entendemos que hemos sido llamados como colaboradores y participantes en la construcción de la casa gloriosa de Dios. Y más allá de la asignación que cada uno tenga en el cuerpo de Cristo, nuestra primera asignación y más importante asignación es de construir su casa en nuestra familia. Amén. Así que bueno, eso nos llevó a dos preguntas mientras meditamos con Jennifer. Y una es, ¿qué casa estamos construyendo? ¿La casa de quién? Y segundo, ¿qué materiales estamos utilizando para la construcción? En el libro de Ageo, Dios le habla al pueblo y le pide que construya su casa. Y el pueblo le responde una y otra vez que no es el tiempo, que no tiene tiempo, que no tienen los medios para construir la casa de Dios, pero cada uno construían sus propias casas y ya tenían sus propias casas, según la palabra en Ageo dice, artesonadas, o sea, las tenían hasta decoradas. Entonces, entendíamos que en este libro Dios le pide que reflexionen en sus caminos, una y otra vez. Reflexionen, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, entendíamos que debíamos tener mucho cuidado para entender primero la casa de quién estamos construyendo y después cómo la estamos construyendo. Bueno, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer diariamente. ¿Qué estamos construyendo y para quién? ¿Es para nuestra casa, para nuestros intereses, para nuestros sueños o verdaderamente estamos contribuyendo en la edificación de su casa y de lo que él realmente quiera hacer? Eso es una pregunta muy importante. La segunda pregunta, como decía mi marido, es ¿qué material estamos utilizando? ¿De qué manera estamos edificando? Y en la palabra habla del oro, la plata, el heno, la farasca como elementos y dice que cada cual va a ser probado por el fuego, a ver qué es lo que realmente permanece. Y pensábamos con Martín que si tuviéramos que levantar una pared y tendríamos que preparar una mezcla para levantar una pared, por supuesto que si hablamos de edificar su casa en nuestra familia, vamos a usar la palabra de Dios que por su gracia sobreabunda en nuestra casa, gracias a las imparticiones de los domingos, a los devocionales, a los discipulados, a los que pueden concurrir al CEAP. No nos falta la palabra. El problema estaba, justamente meditamos, en que en la mezcla poníamos otros ingredientes, no solamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué poníamos? Poníamos nuestros sueños, deseos, expectativas, proyectos. ¿Qué padre nos busca lo mejor para sus hijos? Todos deseamos lo mejor. El tema es, ¿qué creemos nosotros que es lo mejor para nuestros hijos? ¿Cuál es el bien para ellos? Quizás pensamos que lo mejor es aquello que nosotros no nos pudieron dar cuando éramos chicos. Quizás una buena situación económica, la oportunidad de una carrera profesional, y pensamos que eso es lo mejor, pero lo mejor es Cristo, no hay duda de eso. Y también incluíamos en nuestra mezcla lo que nuestro hijo siente, sus emociones, lo que piensan sus amigos, quizás algún diagnóstico que algún profesional nos dio, psicólogo, psicopedagoga, o lo que le enseñaron en el colegio o en la universidad, algún tipo de ideología que se incluye en la mezcla. Y ahí vamos mezclando, y vamos mezclando. Quizás lo que le dijeron a una amiga mía, con respecto a su hijo, y como su hijo es parecido al mío, también lo incluyo porque me sirve la opinión o el consejo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que un poco de levadura leuda toda la masa. Acá no podemos mezclar, no puede haber mezcla en la edificación. Estamos llamados a una edificación que tiene características de eternidad, y el único material que va a soportar semejante edificación es lo eterno, su palabra. Si no, van a ser todas cuestiones que se van a desmoronar, van a corromperse, van a erosionarse, o van a sufrir remoción. En definitiva, que podamos dejar nuestras familias cimentadas en Cristo, fundamentadas en Cristo, que nuestra edificación conlleve su palabra, y que las podamos dejar marcadas para que su vida sea el servir a Cristo y a sus propósitos. Esa es la edificación que Dios quiere que tengamos en nuestros hogares. Gracias hermanos, los bendecimos. Que tengan un buen día. Gracias.